esta nota es informativa cualquier opinión o información transmitida refleja el punto de vista de las personas o la fuente citada más no el de este canal alicia machado ataca maluma y marc antoni por su beso el comentario de la ex miss universo ha sido considerado como homofóbico lo que ha causado gran controversia en redes sociales y es que maluma estuvo repartiendo besos en la gala de la fundación maestro cares de marc antoni en la ciudad de nueva york el cantante colombiano maluma fue la estrella principal no sólo porque dio un concierto privado sino porque además subastó una probadita de su boca si maluma repartió besos por dinero para recaudar fondos para dicha fundación la subasta fue de 30 mil dólares por probar el sabor de su boca pero hubo también quienes se llevaron su beso gratis como el anfitrión de la noche marc antoni claro con un pequeño detalle que puso su mano entre boca y boca por lo que alicia machado ha criticado esta acción generando más controversia la venezolana opinó al respecto en un post de people en español lo que nos faltaba somos tan fabulosas que ahora nos estamos quedando sin hombres en fin expresó la ex reina de belleza total amiga preocupada por el futuro de mi hija como vamos ya tocará ser hetero flexible agregó en respuesta a una internauta que apoyó su mensaje minutos después otra usuaria cuestionó los comentarios de machado y replicó preocupada deberías estar si llega a ver tus revistas de desnudos eso sí es preocupante mensaje que la también modelo refutó no creo linda la belleza y la seguridad en tu misma jamás será algo vergonzoso nunca falta una acomplejada ante la polémica que generaron sus respuestas alicia machado prefirió no dar más contestaciones y hasta ahora no ha dado otra declaración al respecto suscríbete para más vídeos a los